Carly Carly Sé que estás ahí Que nos estás mirando, ¿sabés? A mí me gusta sonreír con los amigos La emoción es linda La lágrima emoción, vale La pena también Pero yo quiero que vos sepas Seguramente lo sabés Pero te lo queremos expresar otra vez y repetírtelo Que te fuimos a visitar a tu casa Nos abriste la puerta a tu casa Como abriste corazón Y lo abriste siempre para la gente Para darte el cariño que vos te mereces El reconocimiento Que vos te mereces Que la gilada hable y la gilada que hable Dejala Los números no dominan el mundo, muchachos Nosotros no hacemos esto porque sí Porque hay que hacer números Fuimos a ver un Gomía Gomía Del corazón, del alma Que ustedes en la casa lo quieren mucho Son artistas nuestros Que están pasando momentos jodidos Que están pasando momentos difíciles También Pero que salen para adelante Que la están luchando ¿Por qué no lo vamos a ir a ver? ¿Por qué no vamos a ir a verlo a vos? A vos te vamos a ver Carlin Y a tantos otros que vamos a ir a ver Para reconocerlo Están con nosotros Las siguen luchando Hay veces que la vida Te da un bife Hay veces que la vida te da un cachetazo Nadie está más centros a esas cosas Somos todos seres humanos Todos iguales Carlin, hubo un bife Hubo una cachetada Pero ahí estás Laburándola Día a día Con toda tu gente A tu familia A tus hijos Tus hijos que te quieren Que te necesitan Como estás Con lo que podés Como estás No importa, la seguir luchando Es una lucha Es una lucha Y vos fumá Fumá Porque vas a seguir andando bien Esto era Un homenaje de Polémica del Bar Pero no es de Polémica del Bar solo Es un homenaje de todo el público Que te quiere agradecer A vos, Carlin A vos, Carlin Papá Carlin Cantoni A vos, papá Te queremos decir Por todas las gracias que hiciste Por todo el amor que le pusiste a este laburo Por todo tu carisma Por todo tu cariño Por la alegría Por las lágrimas Las emociones Como dijiste recién en el final Todo eso Todo eso junto Todo el pueblo argentino Te queremos decir gracias Bien, King Cole Bien, King Cole Bien, King Cole